¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo voy a enseñaros los nuevos amuletos, en este caso que vienen para esta Season 2 North Star, que como digo ya el día 25 están disponibles los technical test servers, los servidores privados de Ubi, que como digo están solamente en PC, ¿no? Pero bueno, principalmente como digo no me quiero concentrar muchísimo porque ahora os dejaré con una partida, quería comentar un poquito el tema de los nuevos amuletos porque ya sabéis que sobre todo skins, aunque de momento no tenemos skins, etc, etc, pero sí que es cierto que tenemos amuletos, pues quería hacer un vídeo sobre todo para que los veáis, por así decirlo, y realmente me deis vuestro punto de vista, yo también ahora voy a dar mi punto de vista en este caso sobre estos amuletos, ahora mismo solamente estamos viendo una imagen, luego veremos la animación de estos amuletos Porque en este caso tanto el platino como el diamante como el champion tienen una animación personalizada y bueno, realmente pues es lo que estáis viendo, básicamente son piedras como muy pequeñas, es un amuleto muy pequeño y bueno, no sé que os parece esto a vosotros, a mí me gusta la verdad que sean grandes, que sean con piedrazas, ¿entiendes? Que sean corpulentos, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que se vea en partida, porque es que, a ver, están guapos, de diseño está muy chulo, como digo, ahora veremos la animación, está muy guapa, todo lo que tú quieras Pero es que esto realmente en un arma, tío, es que se va a dar muy poquito, ¿entendéis? Entonces, claro, esto va a gustos, quiero decir, yo si llevo un amuleto, en este caso como que he quedado champiñón Y yo le mi polla como que he llegado a champiñón, pues me gustaría tener un amuleto que diga, pues toma, champiñón y un champiñón gordo como amuleto, me encantaría, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sin embargo, esto, pues es como una perla, ¿no? Es un diamante muy pequeñito en el medio, ¿no? Como un ave, la verdad, en este caso el de champiñón, pues es como negra, por así decirlo El de diamante, pues es de dorada o así, ahora lo veremos mejor en, en, bueno, en la animación que tiene el amuleto en sí Y, bueno, realmente lo que os digo, ¿no? Es que estos últimos amuletos que están sacando en estas últimas temporadas, yo creo que realmente Todos los amuletos que han sacado a partir de, yo que sé, por decirte toda la fecha, 2017, me han parecido amuletos muy, pero que muy, no sé, tío Muy poco, eh, fosforitos, ¿entiendes? Muy poco que, 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 que tengan chichas, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo quiero tener pedrazos, yo quiero tener champiñón en el medio Yo quiero que se vea el amuleto, porque si no, ¿para qué lo voy a tener? Voy a tener una mierdecilla así pequeñísima Como tengo ahora mismo el tubo del oído, que literalmente lo tengo más pequeño y no escucho, estoy medio sordo Pues igual, tío, es que no tiene sentido, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor hay gente que, que le gusta Yo, por supuesto, como digo, es una opinión personal y, y, y a mí personalmente no me gustan los amuletos que son muy pequeños Que tienen una animación, pues, muy simple, sino que me gustan más los amuletos corpulentos, los, los amuletos grandes Los amuletos que se vean con piedra, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé, realmente, a ver, estos son los nuevos amuletos, ¿no? En este caso, pues, tendríamos el de cobre, el de bronce, bueno, bronce, cobre, ya sabes que siempre me confundo Plata, oro, platino, diamante y champiñón Es que no hay mucho más, quiero decir, es un palo y una, y, y, y un diamante en el medio Es que no hay más, es súper pequeño, es como, y, y como dos cuernos de ciervo, ¿no? No hay más, la verdad, y poco a poco, pues, se va chetando más, ¿no? Pero es que lo que mola es como que se vea más esa perla, ¿no? Yo lo que haría, en este caso, en este amuleto, es que la perla fuese más una piedra Fuese grande, ¿no? Para que se pueda ver más y para poder vacilar del rango que has quedado, ¿no? Porque es para eso, por así decirlo El tema de los amuletos creo yo que solamente están, pues, para medirte las pollas Y, bueno, qué chulo tal, no sé qué He llegado a este rango y te lo puedo decir porque tengo este amuleto Pero, tío, que sea un poquito más de medirte las pollas con un amuleto que mole ¿He llegado a Champiñón? Sí, pero es que tu amuleto es una mierda Quiero decir, no te han dado nada por llegar a Champiñón, ¿entiendes? Así que, bueno, os voy a enseñar el vídeo, en este caso, de la animación de... En este caso de... Pues, bueno, de los amuletos, ¿no? Que, como digo, lo tuve que coger de Core Ross y demás Que me lo pasaron, por suerte Porque es que, como digo, se me olvidó completamente Grabar esta parte del... De... Bueno, de la nueva temporada, etcétera, etcétera Igualmente os pido disculpas Recordaros de que, en este caso, pues tenéis toda la información de Northstar Ayer subida en el canal Aunque no me gustó realmente cómo quedaron los vídeos Porque creo que le podría haber dado mucho... Mucha, mucha mejora, por así decirlo Podrían haber quedado muy bien Pero, bueno, ya sabéis por lo que estoy pasando en el oído A día de hoy estoy muchísimo mejor Y a partir de hoy lunes, literalmente, vais a tener un montón de vídeos sobre la nueva temporada Despidiendo la anterior temporada Y, bueno, directos diarios 100% Bueno, para la gente que no lo sepa He pasado por una infección bastante, bastante interesante en el oído Y la verdad que he estado bastante, bastante jodido Pero, bueno, a lo que vamos Que la verdad que a muy poca gente le importa por lo que pasa yo Las cosas como son, es una realidad Básicamente, bueno, estos son los amuletos Y estas son las animaciones Solamente, como digo, tienen animaciones El de platino, diamante y champiñón La animación tampoco es nada del otro mundo Quiero decir, es muy simple, ¿sabes? Entonces, no sé, lo que os digo Sin embargo, los amuletos que habían Cuando comenzó el de 6 Eran amuletos más corpulentos Eran amuletos más grandes Con piedras, ¿entiendes? El amuleto Oye, mira, he llegado a champiñón Y tengo un amuleto que es la hostia Oye, mira, he llegado a plata Y mira, tengo el amuleto de plata Que mola que flipas No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay veces que en temporadas, literalmente Me ha gustado más El propio amuleto de cobre o de bronce Que el propio amuleto de champiñón Eso no puede ser así, tío Literalmente el de champiñón Tiene que ser la hostia Eso tiene que tener la piedra más grande del universo Y que sea mi cabeza entera, ¿entiendes? Y que literalmente sea más grande del arma Por lo menos pienso yo Que el arma, pienso yo eso, ¿eh? Son mis gustos, ¿vale? Pero bueno, realmente eso Chavales, dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido, ¿no? El tema de los amuletos Que os ha parecido el tema este De todo lo nuevo que habéis tenido Para esta temporada North Star Como digo, ayer, pues tuvisteis en muy, muy, muy resumen Todo lo que va a venir para esta temporada Próximamente esta semana Y en los próximos vídeos Ya hoy será un vídeo de mi primera reacción En este caso al operador De North Star Así que como digo, estaros atentos al canal Suscribiros, dejar un like Que es totalmente free Y bueno, como digo Volvemos a estar a tope Aunque no esté 100% recuperado Volvemos a estar a tope Así que, de verdad Daros las gracias por el apoyo Os sois muy grandes Espero que hayáis entendido Pues bueno, que no haya publicado tantos vídeos Que no lo haya publicado Con tanta calidad O con tanto argumento Lo que sea Como siempre los publico Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Con, bueno, este vídeo En general Todo sobre North Star Se ve en una temporada Bastante, bastante curiosa Como digo Un placer Yo Ya voy enciendiendo La locomotora de nuevo De la máquina De los vídeos Así que un placer como siempre Yo os voy a dejar Con una partida Muy, pero que muy interesante Que la verdad que Fue una partidaza completamente Así que nada, gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Es porque estoy en directo Eso fuera de directo No lo hago Yo en directo No te dropeo esas partidas O esas rondas No te la atropeo Porque fuera de directo Estoy más concentrado Yo dentro Cuando estoy en directo Quiero sonar Estoy Obligado a dar show Estoy obligado a comentar Estoy obligado a Sabes, no a callarme Sabes lo que te quiero decir Grande Facundo Muchas gracias, bro Espero que te mole el contenido De verdad Bienvenido Vamos allá, chavales Si pones esto No No, aquí tampoco ¿Dónde podríamos poner el escudo? Lo ponemos aquí Vale Lo ponemos aquí, chavales Yo creo Sí No vamos a poner aquí Y esto Vamos a abrir Vale ¿Mohamed va de hater? No, no va de hater No creo que vaya de hater Vaya ¿Mohamed es una persona Que se pasa bastante Por este directo? Pero el chaval es realista Y yo por eso le doy la Se lo confirmo Vaya Sí, 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 sí Tipo Mohamed es una persona Que se va pasando En los directos Mucho tiempo, la verdad No rayarse, amigos Que porque una persona Tiene una crítica Constructiva Para que mejores No quiere decir Que sea hater Muchísimo menos Pienso yo, vaya Si una persona Te dice que ha atropellado Una ronda Y te da argumentos Es totalmente irrespetable Y tiene razón O no tendrás razón Pero simplemente Te lo dice de buenas Para que mejores Eso para que ¿Habrá momentos random De los directos? Sí, claro En los mejores momentos Hay algunos Bueno, vamos para atrás Ok Dos cc Dos cc Pulsión One's gonna come 90% Nada, es que quería Tenerle el humo Para que el pavo Se fuese para atrás Y yo a asomarle Y matarlo Con la escopeta Lo he hecho mal Porque iba tarde ¿Vale? Pero el pavo Se ha comido el bait Básicamente Es lo que Eh Chunchi Eh Ahí Ahí No No Nostra Ahí, está bien A ver Eso es lo que quería hacer Desde un principio He tenido la suerte Que el pavo No me ha metido Mucha directa Pero Pero eso Básicamente es lo que quería hacer Desde un principio Quería tenerle el humo Para que el pavo Se fuese para atrás Y poder matarlo Con la escopeta ¿Sabes? Yo creo que lo que pasa que es normal Es que cuando estás en directo Como que te pones más nervioso No, a ver, sí me pasa Muchas veces, pero ya me va pasando Menos porque quieras o no hago los directos Ya muy a menudo, hago directos Diarios y hago directos muy a menudo Y creo que eso, la experiencia Quieras o no, de hacer tantos Directos, de hablar tanto con la gente De estar acostumbrado pues a que te vean 200 personas, 150, tal, no sé qué Quieras o no, pues es algo que Te acabas acostumbrando, ¿vale? O quieras o no, haces como yo Quitas el tema de los números Cuanta gente te esté viendo y ya está Y juegas normal, de hecho es lo que llevo haciendo Durante unos días y la verdad que estoy súper cómodo No sé la gente que me ve, para que no me influya Ni en mi estado de ánimo Ni en mi forma de jugar, porque yo quiero jugar bien Yo al fin y al cabo hago los directos porque me lo paso bien Me gusta hablar con vosotros Y me da igual, y no quiero que un número Me joda Mi experiencia directo, me joda Mi ánimo en ese momento, ¿entiendes? Entonces es como que, sin más Pero sé que es cierto que me pasa Que claro, yo en el directo, que es algo normal Y esto le preguntáis a cualquier creador de contenido Mínimamente grande O mínimamente que lleve un tiempo haciéndolo Y es normal que ese creador de contenido Se enfoque más a lo mejor en entretener ¿Vale? O a lo mejor en dar show Antes que en jugar súper súper bien Porque yo podría estar callado toda la partida Jugarte como un trejar de mierda No comentarte nada Y hacerme 10 kills por partida Porque es que esta gente no son buena Estamos en platino 3, platino 2, recién subidos Chavales, quiero decir Esta peña no es buena ¿Sabes? Lo mismo me ha pasado en Noro 1 Cuando estoy yo con mis colegas Y estoy de trajer, me hago 12 pepos por partida Y no me estoy traiendo flores de que sea bueno Es que una persona que Mínimamente jugando un tiempo y tal Se pone mínimamente serio Jogando contra oros Y se hace 15 pepos diarios ¿Entiendes? 15 pepos en cada partida Es normal Pero claro Yo cuando hago directo Me centro más en comentar Y me centro más en Hablar con vosotros ¿Sabes? Entonces es normal Quiero decir No pasa nada La verdad No pasa nada porque una persona me diga Lo has jugado mal Yo no sé que lo he jugado mal De hecho Hay veces que a lo mejor no me doy cuenta Y se agradece ese tipo de comentarios Quiero decir Todo lo que sea mejorar Yo lo he dicho muchas veces Se agradece mucho Tío Eso es un pavo Ah no Es algo ahí Ah pues sí O no Ah no Creo que lo hemos tumbado Vale Ok Vamos a aguantarle el ángulo Quiero Quiero ver ese drone de Twitch No me voy a joder Vale Nos vamos De hecho nos vamos a ir más para atrás Ala 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 Ese era Último no sé dónde está Se ha subido de paralelo No Está allá abajo Está allá abajo Tú Está allá abajo Ganaste un seguidor A ver No lo digo por ti Sabes Tipo No me No me molesta La verdad No me molesta ¿Cuántos años estoy? Tengo 15 años Bueno hostia Le hemos pegado ahí a Twitch Pero hostia La verdad Pero eso chavales Que no te lo hayáis La verdad Lo que sí que es cierto Es que a lo mejor Que esto es una cosa Que lo he visto en muchos streams Por ejemplo Lo he visto mucho en Marky En Marky locuras Un pavo que hace directo diario Prácticamente de Fortnite Que juega Valorant ahora Etcétera Yo lo llevo viendo Muchísimo tiempo Porque me parece una persona Un referente para mí Una persona que Que tiene muchísima experiencia Que es muy bueno en lo suyo Y que sabe hacerlo muy bien Y Y Krasono No es lo mismo ¿Vale? Pero Él por ejemplo Está jugando un torneo ¿Vale? Un torneo de Fortnite Un torneo de Fortnite Una casca Una daily O lo que sea ¿Qué problema hay? Cuando estás jugando un torneo Y estás en muchísima tensión Y a lo mejor lo haces mal Y tú lo sabes Cual has hecho mal Que a lo mejor Un comentario de esa persona Que dice Dropeaste la partida Eso te puede llegar a joder ¿Entiendes? Porque tú mismo sabes Que dropeaste la partida Entonces no hace falta Que te diga una persona Que dropeaste A mí me da igual ¿Vale? Porque no es un torneo Pero yo por ejemplo Me enfado Esto sí que me ha pasado a mí Estar con colegas Enfadarme con ellos Y simplemente discutir De algo Que yo creo que él ha hecho mal O que él piensa Que yo he hecho mal En esa ronda Y que una persona me diga Pablo Tranquilízate Pablo Deja de hacer esto Bro Haré lo que me salga De los cojones ¿Entiendes? Entonces tú no eres quien Para decirme lo que tengo que hacer En mi directo O cómo me tengo que tomar las cosas Entonces sí que es cierto Que eso depende de cada persona Y depende de cada situación Se lo puede tomar A bien o a mal Yo a mí me suda la polla Quiero decir De hecho lo acepto No me molesta A mí una ranked me suda la polla Ya esté a una de platino 1 Ya esté a una de diamante O ya esté a 25 de champiñón Me da igual Pero sí que es cierto Que a mucha otra gente Pues a lo mejor le molesta En un momento de tensión Que haya perdido la ronda Por él mismo Pues sí que es cierto Que le puede llegar a molestar Que una persona O que mucha gente le diga Mira, atropeaste tú la partida ¿Sabes? Entonces no sé Cambio de cargador Mala Ok ¿Dónde está el pavo este? Lo tengo aquí a la derecha No, lo tenía a la izquierda Mi puta madre No me tendría que haber piqueado Eso me No me tendría que haber piqueado Marky es Ah, es que Un jugador reconocido Hace unos años Falleció Y Ubisoft Le hizo un amuleto Ah, bueno Ya Sí Claro Adri Pero a lo mejor Sabes que es por ayudarte Sabes que es por ayudarte Pero te jode Que te lo diga En un momento En el cual Hay mucha tensión Te calentas Muy rápido O lo que sea ¿Entiendes? También tienes que entender El punto de vista De la otra persona Que esa persona Sabe que lo ha cagado Y a lo mejor Le molesta Que tú le digas Que la ha cagado Cuando él mismo lo sabe Y cuando él mismo Está en un momento Muy tenso Acaba de perder Una partida Muy importante Acaba de perder Un torneo Muy importante Jode ¿Entiendes? Entonces es por eso Por lo que la gente Sobre todo Marky Marky locuras El chaval este Que os cuento Cuando juega un torneo Siempre tiene el chat De subs Porque no le apetece Ver a un retrasado Diciéndole que lo ha hecho mal Cuando él sabe Que lo ha hecho mal ¿Entiendes? Cuando perfectamente Tiene a su dúo O tiene a su trío Diciéndole Que se lo puede decir perfectamente Sin ningún tipo de problema Que lo ha hecho mal ¿Sabes? Entonces Cada uno Que se lo tome como quiera Por supuesto Yo me lo tomo bien Porque como digo Son Rackety A mí me suena la polla Pero eso depende De cada uno Claro Muy bien Astoro ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Voy con Buah No sé cómo hacer esto Hermano Que te da un pavall Y me la pega Justo cuando estoy Asomando el pasillo Hermano La madre que me pare Bueno Bueno Un amigo mío Dice que el héroe 6 Es el peor juego No sabe ni Ni ha visto El juego Luego se lo enseño Y Y se va a poner Que es la hostia Eso es gente ignorante Bro Eso es gente ignorante ¿Sabes? Tú puedes dar una opinión Una vez que has visto El juego Por un streamer O por tal ¿Sabes? Puedes decir Mira pues a mí me mola Y ya está Pero No sé Es muy buena gente Pablo Que lo sepan Me caes Maravillamente Y gracias a ti Mejorando Y da muy buenos consejos Muchas gracias tío Muchas gracias a ti Por el apoyo Por verme cada día Por todo El cariño Y Y por la buena vibra Tío ¿Sabes? Que es lo que intento transmitir yo Que yo Me pongo también Mucha En posición Me pongo mucho también En Vuestra cabeza ¿Sabes? Me pongo mucho también Vuestro pensamiento Y a muchos de vosotros Os entiendo Que hagáis cada cosa tío Pero vosotros mismos También tenéis que hacer mi trabajo ¿Entiendes? También tenéis que poneros En mi cabeza También tenéis que ser un poquito Tener un poquito más de simpatía Y joder Vosotros mismos tenéis que daros cuenta De que cosa le gusta al streamer O no Ya no te estoy diciendo de a mí ¿Sabes? Sino Simplemente tío ¿Sabes? Cosas que se tienen que hacer Y cosas que no Porque tío El streamer o el youtuber Está para entretenerte tío Está para que pases un buen rato No está para Discutir con la gente No está para que tenga problemas Con la gente No tío No Porque si un streamer O un youtuber Se pasa todo el día Discutiendo de algo Tío Ese youtuber O ese streamer Se va a terminar cansando Tío Nos trae ¿Sabes? ¿Estás en bachiller? No, no, no A ver No te preocupes Xavier No pasa nada ¿Cómo te combinas Estudiar en YouTube? Estudiar en clase Tal Estudios básicos Y YouTube Pues sin más Estoy en la ESO bro Tampoco hay mucho esfuerzo ¿Sabes lo que te quiero decir? Básicamente le invierto más tiempo a YouTube Y ya está Yo creo que es algo Muy simple ¿Sabes? Simplemente es cuestión de organizarte Y ya está Es la ESO No es bachiller ¿Sabes? Creas o no el bachiller Me parece que es Otra cosa ya totalmente diferente A... Al este Vaya Mala Aguanta amigo Bueno Es clear Es clear up No Bueno es mío Bueno es mío En hallway No Pero esto no está clear Pablo Lo ha jugado mal Esto no está clear Pablo Para Para retirar Que buena señas No me acuerdo Mohamed No, no Pero si te haces un vídeo Y qué personaje Te debes colocar Dependiendo Mapa y posición De bombas No sé Lo podría ver La verdad Lo podría ver La verdad Tipo Me la voy a apuntar La idea Bola Bola Uno para dos No se puede complicar esto Ojo Todavía se complica esto Hermano Una partida muy clean Tío ¿Cuántos blancos ha jugado? Creo que cuatro Puede ser Me han ganado No, hemos jugado tres partidas Con esta cuatro No creo que la Bueno Es uno para dos O sea Joder Lo que pasa es que está 24 Y ya tiene que entrar Por esa Bueno Gracias Está bien El Black Ice Es un camuflaje Exclusivo Pregunto A ver Exclusivo como tal Es Pero te puede salir Te puede salir En un alfapack Es épico ¿Vale? Es complicado Pero te puede salir Creo que más complicado Es que te salga Un alfapack legendario Así que Bola Ok Vamos a dronear Un poquito Quiero ver el temario No quiero meter el drone Porque me lo pueden romper Pero quiero ver el temario Vale Vamos aquí Muchos alambres Pero no veo que haya nadie No Vamos a una melusia Voy a entrar Oh Yo can plan Yo can plan 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 ¿Por qué haces eso? No entiendo No entiendo por qué haces eso ¿No? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Está perdida Está perdida ya esto Es imposible ganar Yo can go Main Vamos a ver Si me pueden piquear ¿Por qué haces eso? La hebana Tío One is up The one is up ¿Se la hace o no? No veo nada Sacada hermano Ya está La tienes La tienes Pero Chile ya está No Yo no piquearía Sí piqueos They have drunk He's pushing On window He's pushing window ¿Por qué haces esto? Wow Lo que cuesta ganar una partida Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Yep y